Este fin de semana una y mil voces se viste de juventud, dilo a mi Sueñas que eres muy hermosa y vives engañada, no tienes corazón, tu amor no vale nada Ahí en la playa, venga a la orilla, así se espera tu pescador Una y mil voces, este domingo al mediodía, TV Perú, somos todos